La muerte de su padre dejó a Yagatay con un peso abrumador de deudas y responsabilidades financieras, sumergiéndolo en un mar de estrés y preocupación. Cada día, se sentía como si estuviera luchando contra una marea implacable de problemas económicos que amenazaban con ahogarlo. Además, el incidente traumático en el que estuvieron involucrados Yildiz, su esposa, y Ender, la otra mujer presente en el momento de la explosión que acabó con la vida de Hassan, sólo aumentó la carga emocional sobre sus hombros. Yagatay se encontraba en un estado de constante agitación y frustración. La tragedia había dejado profundas cicatrices en su alma, y la presión financiera sólo exacerbaba su malestar. Cada noche, se revolvía en la cama, incapaz de encontrar paz mental mientras las preocupaciones lo consumían. A pesar de los esfuerzos de Yildiz por apoyarlo y de la ayuda de amigos y familiares, Yagatay se sentía atrapado en un laberinto sin salida. Cada recordatorio del pasado lo arrastraba hacia abajo, recordándole las pérdidas irreparables que había sufrido y las dificultades que enfrentaba en el presente. El estrés y la angustia lo habían transformado en una sombra de su antiguo yo. Antes seguro y decidido, ahora se encontraba dubitativo y lleno de dudas. La sombra del pasado parecía seguirlo a todas partes, oscureciendo incluso los momentos de alegría y felicidad. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Yagatay sabía que debía encontrar la fuerza para seguir adelante. El regreso inesperado de Ender a Estambul sacudió a todos los que la conocían. Después de haberse ido para comenzar una nueva vida en Inglaterra junto a Kayak, nadie esperaba que regresara tan pronto. Sin embargo, para Ender, la tranquilidad que buscaba en ese nuevo comienzo resultó ser insuficiente. A pesar de tener a Kayak a su lado, algo dentro de ella seguía anhelando la vitalidad y la emoción de la sociedad estambulí que tanto había disfrutado. La decisión de regresar no fue fácil, pero Ender sabía que tenía que seguir su corazón. Ansiaba sumergirse una vez más en el bullicio de Estambul, donde cada esquina ofrecía una nueva aventura y donde podía encontrar el caos que tanto le divertía. Cuando Ender llegó, fue recibida con los brazos abiertos por su hermano Kaner y su mejor amiga Yildiz. La alegría de verla de nuevo llenó la casa con una energía palpable, y pronto las risas y las conversaciones animadas llenaron el ambiente. Para Yildiz, ver a su amiga de regreso fue como tener de vuelta una parte importante de su vida. Juntas habían compartido tantos momentos memorables, y la presencia de Ender le recordó los buenos tiempos que habían pasado juntas. A medida que Ender se reincorporaba a la vida en Estambul, su presencia traía consigo una chispa de emoción y aventura. Yildiz, siempre preocupada por el bienestar de su esposo, decidió organizar una fiesta en un intento por levantarle el ánimo a Yagatay y aliviar la tensión que se había acumulado entre ellos últimamente. Invitó a sus mejores amigos, en quienes confiaba para crear un ambiente alegre y relajado. Sin embargo, para sorpresa de Yagatay, también incluyó en la lista de invitados a su nueva vecina, Khombrou, una figura importante en la sociedad de Estambul que había llegado para marcar presencia y causar sensación. Desde el principio, Yagatay no estaba del todo de acuerdo con la idea de la fiesta. Se sentía incómodo con la idea de tener invitados en medio de la tensión que sentía en su vida en ese momento. La presión financiera y las preocupaciones personales pesaban sobre él, y la idea de tener que socializar en medio de todo eso sólo aumentaba su malestar. A medida que la fiesta avanzaba, Yagatay luchaba por ocultar su incomodidad. Intentaba participar en las conversaciones y sonreír, pero su mente seguía preocupada por los problemas que enfrentaba. La presencia de Khombrou, con su aura de elegancia y confianza, sólo aumentaba su sensación de estar fuera de lugar. A pesar de sus reservas iniciales, Yagatay se esforzó por mantener una actitud positiva por el bien de Yildiz. Sin embargo, cuando Ender llegó a hablar con Yagatay sobre el estado de la empresa en la que ella era accionista, esperaba encontrar buenas noticias. Sin embargo, la expresión preocupada en el rostro de Yagatay confirmó sus peores temores, las cosas no estaban bien. La empresa estaba luchando bajo el peso de muchas deudas y desafíos financieros. Decidida a encontrar una solución, Ender propuso la idea de traer a un nuevo accionista que pudiera reinvertir en la empresa y ayudar a estabilizarla. Había hecho sus investigaciones y creía firmemente que esta era la mejor manera de sacar a la empresa del bache en el que se encontraba. Sin embargo, Yagatay no estaba tan convencido. A pesar de comprender la necesidad de buscar ayuda externa, le preocupaba ceder el control de la empresa a un nuevo accionista. Desconfiaba de las intenciones de alguien ajeno a la empresa y temía que sus intereses no estuvieran alineados con los suyos. La discusión entre Ender y Yagatay fue intensa y llena de tensiones. Ambos estaban decididos a defender sus puntos de vista, pero al final del día, su objetivo común era encontrar una solución que beneficiara a la empresa y a todos sus involucrados. A pesar de sus diferencias iniciales, Ender y Yagatay sabían que debían trabajar juntos para superar los desafíos que enfrentaba la empresa. La sorpresa de Yildiz al enterarse de que Yagatay no estaba en la oficina como se esperaba, sino que había salido con Faisan a una supuesta reunión, desató una ola de desconfianza en su mente. A pesar de la explicación de la secretaria de Yagatay, algo dentro de Yildiz le hacía cuestionar la veracidad de esa información. A medida que pasaba el tiempo y Yagatay no regresaba, los pensamientos de Yildiz se volvían cada vez más oscuros. ¿Qué tipo de reunión podía ser tan importante como para que Yagatay se ausentara sin previo aviso? ¿Y por qué había optado por llevar a Faisan en lugar de informarle a ella sobre sus planes? La semilla de la duda había sido plantada en la mente de Yildiz, y comenzó a considerar diferentes posibilidades. ¿Podría Yagatay estar ocultándole algo? ¿Había algo más detrás de esta reunión aparentemente inocente con Faisan? La confidencia de Yildiz sobre sus sospechas sobre Yagatay a Ender no hizo más que alimentar el fuego de la incertidumbre y la desconfianza. Ender, con su habilidad para manipular situaciones, aprovechó la vulnerabilidad de Yildiz para sembrar aún más dudas en su mente. Con astucia, Ender llenó la cabeza de Yildiz con ideas y teorías sobre la posible traición de Yagatay. Presentó escenarios en los que las acciones de Yagatay podrían ser interpretadas como señales de deslealtad, avivando el resentimiento y la ira en el corazón de Yildiz. Motivada por la indignación y el deseo de buscar respuestas, Yildiz se sintió impulsada a confrontar a Yagatay y enfrentarse a Faisan, convencida de que había descubierto una conspiración en su contra. La idea de confrontar a su esposo y a la persona con la que sospechaba que había conspirado en su contra le infundió un sentido de propósito y determinación. Sin embargo, en su enfoque unilateral en la búsqueda de respuestas, Yildiz no pudo ver las consecuencias potencialmente devastadoras de sus acciones impulsada por la furia y la desconfianza, estaba a punto de desatar una serie de eventos que podrían cambiar para siempre la dinámica de su matrimonio y de sus relaciones personales. El escándalo en la reunión alcanzó su punto álgido cuando Yildiz, impulsada por sus sospechas y emociones desbordadas, señaló a Faisan como la supuesta amante de Yagatay. La acusación cayó como una bomba sobre Faisan, quien se sintió profundamente ofendida por las falsas afirmaciones que se le estaban haciendo. La vergüenza abrumó a Yagatay mientras intentaba contener la situación, pero el daño ya estaba hecho. Sintiéndose humillado y furioso por la acusación pública de su esposa, Yagatay decidió llevar a Yildiz a su oficina para abordar el asunto en privado. Una vez solos, Yagatay enfrentó a Yildiz con su ira contenida, advirtiéndola sobre las consecuencias de su comportamiento imprudente. Mientras tanto, Faisan, herida y desilusionada, expresó su indignación y anunció su intención de renunciar a su trabajo. Sin embargo, en medio de la tensión y el caos, una revelación inesperada sacudió a todos los presentes. Yildiz descubrió que Faisan tenía una relación con Homer, una revelación que arrojó un nueva luz sobre la situación y puso en duda sus acusaciones previas. Llena de remordimiento por haber juzgado precipitadamente a Faisan, Yildiz se apresuró a ofrecer disculpas sinceras por su comportamiento impulsivo. Reconoció el error de sus acciones y se comprometió a enmendar las cosas tanto con Faisan como con Yagatay, mientras luchaba por reparar el daño que había causado con sus palabras impulsivas.